Una mujer por lo general preferirá a un hombre que la haga sentirse amada, un hombre que sea detallista y sobre todo que la haga sentirse valorada. Por eso te traigo los cinco consejos más prácticos para conquistar a una mujer. Acompáñame. Número 1. Llevarla a comer. Muchas mujeres tienen la ilusión de que en su noviazgo compartirán muchos momentos especiales con su pareja ideal y entre otras cosas la comida es un punto clave ya que consintiéndola con el placer de una comida deliciosa aumentará la confianza que tiene contigo. Número 2. Salir de viaje. El poder conocer lugares juntos es un consejo muy recomendado ya que esto guardará en la memoria de ella los momentos especiales que tiene contigo. De este modo se conocerán aún más y querrán estar cada vez más juntitos. Número 3. Darle detalles. Sin duda alguna los detalles son los actos por excelencia para conquistar a una mujer. Una rosa fresca, unos ricos chocolates o alguna carta de amor serán los indicados para que ella esté muy emocionada por conocerte cada día más a ti. Número 4. Poner atención a lo que te platican. El sentirse escuchada, valorada y sobre todo tomada en cuenta harán que ella te vea como un mayor compromiso, ya que muchas de las veces a ellas desean ser escuchadas, sobre todo cómo les fue en el día de hoy, cómo se sienten incluso si tuvieron algún cambio de look o si se compraron un vestido nuevo. Número 5. Darles su espacio y no te comportes como si la tuvieras segura. Las mujeres buscan tener su propio espacio para hacer sus propias cosas ya que no les gusta sentirse olvidadas. De este modo deberás aprender que las mujeres son un poco complejas en este sentido, pero que saben amar con todo el corazón y entregarse como nadie, con la persona que ellas consideran la indicada. Y bien amigos, si tú sigues estos 5 prácticos consejos de cosas que no sabías, aprenderás a conquistar a la mujer de tus sueños. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de cosas que no sabías. ¡Gracias!